Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llego ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz sino la división De aquí en adelante de cinco que haya en una familia Estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gloria a ti, Señor Jesús ¡Suscríbete al canal!